Música Yo soy Adolfo Aguilar Y yo soy Karen Schwarz Yo quiero tomar agua de coco, estoy de sed Mentecata, vaya a tomar caldo, vinguiria, ven Ay, hace chancho, así Música Yo soy Adolfo Aguilar Música Ay, hace chancho, así Música Gracias a Dios por darme a Karen Schwarz Y gracias por el agüita de coco, estoy de sed Bienvenidos a Yo Soy 2013 Estamos felices y encantados de estar esta noche con ustedes Pero antes de continuar queremos darle la bienvenida a un programa nuevo que se estrenó hoy día a las 6 de la tarde Ponte Play Ponte la Música Música A las 6 de la tarde Fue un éxito Bruno y Zela, los 5 chicos 5 chicos, el DJ y en la cabeza Ricardo Modano, obviamente Palmas para Ponte Play de lunes, se vienen a las 6 de la tarde, no se lo pueden perder Espectacular Ahora sí, continuamos entonces porque hoy lunes en Yo Soy tenemos 8 participantes Y 3 sentenciados ¿Quiénes fueron los sentenciados? ¿Quiénes fueron los sentenciados de la semana pasada? Bueno, tenemos a... Selena Selena sentenciada También a... Manuel Donaire Y también a... Britney Spears Amo tener a Karen acá Uy, ay, ay, ay 3 sentenciados Gracias cuando quieras Hoy tenemos a 3 sentenciados más, pero se presentan 8 participantes Y tú empiezas Adolfo Empezaré yo porque esta noche se presenta Miguel Abuelo Y también tenemos a Joaquín Sabina Me siento tan enano Con ustedes también estarán Yo Soy... Celia Cruz Se sale yauta, ¿no? Oye... Te toca, te toca Me pongo un poquito romántica porque viene... ¡Camina! Me pongo un poquito de gente Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Y de equidad También está la presente ¡Marcelo Mota! Una bandida eres, una bandida Agüita de coco Y también vienen Los Panchos ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? ¿De tu época? ¿Cómo que recuerdo? ¿De tu época pues? Yo no recuerdo Yo lo que recuerdo Es que va a venir ¡Kiss! Y también se viene por otro lado Un morenaje ¡Kalimba! 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 Si yo no me quiero enamorar ¡Kalimba! 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 Ahora es demasiado tarde, princesa, búscate otro perro que te ladre, princesa. Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro, el que ya solo sales para decirme vale, déjame veinte duros. Ya no te tengo miedo, nena, pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera por que tú me pidieras llevarte el equipaje? Ahora es demasiado tarde, princesa, búscate otro perro que te ladre, princesa. Tú que sembraste en todas las islas de la moda, las flores de tu gracia, ¿Cómo no ibas a verte envuelta en una muerte con asalto a farmacia? ¿Con qué ley condenarte si somos juez y parte todos de tus andantas? Sigue con tus movidas, reina, pero no pidas que me pase la vida pagándote fianzas. Ahora es demasiado tarde, princesa, búscate otro perro que te ladre, princesa. Mira, ¿no ves que ahora es demasiado tarde, princesa? Búscate otro perro que te ladre, princesa. Mira, ¿no ves que ahora es demasiado tarde, princesa? Búscate otro perro que te ladre, princesa. Muy bien, nuestro Joaquín Sabín, Andy Pereira, venga usted para acá, Andy. Y vamos a conversar con usted. Yo supongo que día a día, en cada momento, nuestros participantes están sintiendo más cómodos en este escenario, ¿cierto? Y poco a poco con las clases de los profesores que ayudan realmente a desenvolverte mejor eso, si hay que reconocerte. Muy bien, me parece. Muy bien, preparados entonces para escuchar la opinión de nuestro jurado. Y de rojo y con la boca roja también, está con ustedes y opina además, Mari Carmen Marín. Un aplauso para ella, por favor. Gracias, buenas noches a Adolfito, bienvenido a todo el público maravilloso. Un beso gigante a todos en sus hogares. ¿Qué tal tu concierto el sábado? Muy lindo, gracias a toda la gente de Lima Norte, estuve en Plaza Norte. Un beso gigante, gracias, fue un concierto hermoso, gracias. Señor Andy Pereira, Joaquín Sabina, empezamos un poquito nerviosos, al comienzo de ahí ya se relajó y la cosa mejoró. Pero lo siento todavía un poco tenso, hemos fallado un poquito en la afinación, en los tiempos. Nos falta lo que le pedí también en la gala pasada, que es la conexión, que me cuente, que esto es como un poema, que me cuente, que me recite, que me cante bonito. Siento que está preocupado en la técnica y solamente me bota la letra, me bota la letra y no me comunica. Esos detalles y vamos para adelante. Muy bien, Mari Carmen, muchísimas gracias. También le damos la bienvenida al señor Fernando Armas. ¿Cómo está usted, Fernando? Muy bien, Adolfito, muy buenas noches, amigos, amigas de Frecuencia Latina. Contento porque la programación de Frecuencia Latina sigue renovando, se sigue aumentando más producción nacional. Damos la bienvenida para refrescar la pantalla a los muchachos de Ponte Play. Bienvenidos y mucha suerte. Yo también tuve un concierto, Adolfo, no me ha preguntado cómo. ¿Cantaste también? No, un concierto de Humor. Ah, claro. En la Municipalidad de San Isidro, el día sábado también, viernes, estuvimos ahí ante 600 personas, gracias al alcalde. Palmas para el final, claro, por supuesto. Cantela, y a su esposa Rochi. Bueno, Joaquín Sabina, hoy día se ha notado que has tenido un avance en tratar de parecer la voz de Joaquín Sabina, esa voz raspada, esa voz que... Y eso es muy bueno, pero creo que al querer concentrarte en parecer la voz has perdido la naturalidad de, inclusive, de disfrutar la letra, que es un poco sarcástica cuando dice, búscate otro perro que te ladre, princesa. Lo dice con una frescura, con naturalidad, que disfruta la canción, y eso lo has perdido hoy día. Pero de que hay un avance en la invitación, hay un avance. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. También le damos la bienvenida y lo felicitamos por el estreno de Ponte Play al señor Ricardo Morán. Muy buenas noches y muchas gracias, Adolfo, y gracias a todo el público que ha venido hoy día aquí. Y gracias al público que está en sus casas viendo Yo Soy, como siempre, este programa y Ponte Play se hacen con mucho cariño para todos ustedes. Y gracias a todos ustedes. Capitanes, el Loco Wagner, y ese programa se hace bajo el liderazgo de Anita Rocca Rey y Jessamine Ceballos. Tengo que felicitarlas enormemente. Uy, me estoy emocionando. Y estoy muy contento de que hayan tenido el bonito estreno que han tenido el día de hoy. Un aplauso. Merecido estreno. Talento de sobra en ese programa. Vayamos a lo nuestro. Lamento tener que decir que no es el crecimiento que esperaba. Yo siento que la presentación tenía que crecer mucho más. Todos los participantes, cuando entran ellos hoy, van semana a semana, presentación a presentación, creciendo. Si bien esta canción se canta con la voz más limpia que las canciones posteriores, digamos, otras interpretaciones de Sabina, siento que todavía no estoy escuchando plenamente la voz. Pero lo más grave es un tema actoral. Hay una cosa en la actuación que se llama el manejo del texto. El decir cada frase haciendo inflexiones, pausas, volúmenes, tonos, que nos ayudan a entender de qué estás hablando. Y ha sido absolutamente plana tu interpretación. No entendía de qué trataba la canción. Escuchaba las palabras, pero no me la estabas cantando. Y Sabina es un gran narrador de historias. Quiero escuchar de qué trata esta letra. Y no lo entendí el día de hoy. Muchísimas gracias, señores del jurado. Preparados para escuchar en Yo Soy A... Celia Cruz. Yo Soy Celia Cruz. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Papá, papá. Mándele resplica el amor, defiende a los malos porque el tema no se vive mejor. Mándele resplica el amor, defiende a los malos porque el tema no se vive mejor. Y no diga que Soco le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, le echó a Bulundanga, le echó a los pies. Y no diga que Soco le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, le echó a Bulundanga, le echó a los pies. Porque fue que Soco le dio a Borondongo, porque Borondongo le dio a Bernabé, porque Benabé le pegó a Muchilanga, porque Muchilanga le echó a Borondongo. Porque fue que Soco le dio a Borondongo, porque Benabé le pegó a Muchilanga, le echó 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 a Muchilanga. ¡Eso es un elto! Porque fue que Soco le dio a Borondongo, porque Borondongo le dio a Bernabé, porque Benabé le pegó a Muchilanga, porque Muchilanga le echó a Borondongo, porque Muchilanga le echó a Burundanga, le echó a Burundanga, le echó a Burundanga, le echó a los pies. ¡Balondongo le echó a Muchilanga, 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 Celia Cruz, Burundanga Les recuerdo a todas las personas que nos están viendo Que este sábado 27 Habrá casting de Yo Soy Aquí en las instalaciones de Barranco En la avenida El Sol 135 Vengan caracterizados para demostrar Que ustedes pueden ser el artista Que representan Ya estamos preparando la siguiente temporada Del 2013 Y aquí tenemos a Celia Cruz ¿Cómo se sintió con la Burundanga? Un poquito insegura parece No, pues no hay que Y si el jurado no se da cuenta Tú le dices que estuviste insegura Hay que sentir distinta la pista Ay, bueno Pero las cosas pasan Y vamos a ver qué nos comenta nuestro jurado Señor Fernando Armas Lo escuchamos Y fíjate que yo no me he dado cuenta Porque como se le ve bien caracterizada Está muy bien en la caracterización Está muy bien en los movimientos Muy parecidos Me gusta eso Y un aplauso para los caracterizadores Porque han hecho un buen trabajo Mantenga siempre la sonrisa Señora Celia Mantenga siempre la sonrisa Hay que tener una técnica de respiración Para poder retener el aire Porque ahí parece que se le fuera Perdiera respiración Y es ahí donde se pierde la imitación Y hay que ponerle siempre Esa azúcar Nunca deje de ponerle azúcar Muy bien, Fernando Muchísimas gracias Y antes de continuar Con nuestros otros dos jurados Vamos a escuchar Lo que nos tiene que decir ¿Ve? Yo le había dicho Que ninguno de los jurados Se había dado cuenta De repente no se habían dado cuenta Pero Fernando no se dio cuenta Del pequeñísimo Del pequeñísimo nervio que tuvo Vamos a ver qué nos dice Mari Carmen ¿Lista? Ok Vamos a ver Mari Carmen Marín La escuchamos Señora Victoria Nuestra querida Celia Cruz No la noté muy nerviosa Lo que sí es que esta canción Es rapidita Entonces tenemos que respirar bien Para terminar correctamente la canción Porque había momentos en los que Parecía que ya no llegaba el aire Para completar la oración Y otro consejo El manejo del micro Recuerda que cuando tiene Las partes más fuertes Hay que alejarlo un poquito Cuando canta más despacito La cerca Para que no se ature Y no se escuche Como si estuviera gritando Me gustó la presentación El día de hoy Vamos mejorando Hay ciertos detallitos Que tiene que limar bien Para que pueda llegar A la perfección de su personaje Muy bien Mari Carmen Muchísimas gracias Ricardo Morán Lo escuchamos Bueno en la versión De referencias Celia Cruz cantaba Esta canción con una voz Más delgada Como tú lo has hecho ahora Creo que te acomoda más Esta época Y creo que has estado Mejor de vos Mi principal problema Viene por la parte actoral Nuevamente Necesitas ganar más Peso escénico Ser más contundente En el escenario Todavía siento que hay Por momentos en que Te aflojas la fuerza Y eso hace que pierdas El personaje Pero de vos vamos mejorando Quisiera que La parte corporal Física de interpretación Golpear más con el cuerpo En los momentos instrumentales Porque está claro que Celia bailaba poco Cuando cantaba Es más En la parte instrumental Tiene que crecer Para que te parezcas Más a ella aún Muy bien Muchísimas gracias Por esos consejos Señores del jurado Le pido por favor Que tome asiento Junto a su compañera Señoras y señores En Yo Soy Canta Miguel Un aplauso para mí Muchas gracias Vamos a hacerlo todo de nuevo Desde cero Karen me puedes dar el pase Dilo nomás fuerte Claro, claro Aquí estoy Con ustedes Miguel Abuelo Canta Miguel Abuelo Yo Soy Miguel Abuelo Quiero decir ¿Por qué se me sabe? ¿Por qué no gusta? ¿Por qué queremos? ¿Por qué somos jóvenes? ¿Por qué somos jóvenes? ¡Gente guapo y puto! Fui a las puertas del hotel Y encontré todo muy bien Fue a la casa del prelado Lo sentí muy preocupado Chequé a la casa de mi artista Lo encontré corto de vista Pasé por lo del doctor Ay, nunca vi tanto dolor Te quiero así Me gustas diva Yo no pedí nacer así Son cosas mías Te quiero así Me gustas diva Yo no pedí nacer así A la hora de partir Cuando atravesé la esquina No necesité dar vueltas Vení a la policía Y me llevaron a un cuartel Sucio, terriz, agonía Yo les vendí mi inocencia A un precio que no entendía Te quiero así Me gustas diva Yo no pedí nacer así Son cosas mías Te quiero así Cuando me gustas diva Yo no pedí nacer así Yo no pedí nacer así En esta zona no hay más luz Y aunque usted no lo distinga Hay un muerto en el ropero Y otros dos en la piscina Esta vida quiera así Sin cabezas por la vida Todos juegan lo que tienen Y envidian lo que imagina Te quiero así Te gustas, viva Yo no pedí nacer así Son cosas mías Te quiero así Te gustas, viva Yo no pedí nacer así Te quiero así Me gustas, viva Yo no pedí nacer así Son cosas mías Te quiero así Me gustas, viva Yo no pedí nacer así 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 Te quiero así Te quiero así Ahí está Me gustas, viva No, no Falta más ensayos Me faltan más gallos Preparados entonces para escuchar la opinión del señor Fernando Armas Adelante, Fernando Este es un personaje muy rico Porque tiene muchos adornos Que la verdad provoca bailar ahí también al lado de Miguel Abuelo Y definitivamente tú le has imitado muy bien los gestos Los quiebres de voz están muy bien Inclusive con esos gallitos Hay que controlar esa energía para que mantenga siempre esa intensidad Como tú mismo sabes es muy exagerado, muy extrovertido Entonces en ese sentido mantén la energía Para que siga siendo una buena imitación como lo has hecho hoy día Muy bien Fernando, muchísimas gracias ¿Listos para escuchar la opinión de Mari Carmen, Antoni? Listo Mari Carmen, por favor, la escuchamos Muy bien caballero, me gusta su trabajo Siento que hoy en este escenario es plasmado ingredientes que no te había visto en la presentación anterior Dentro del desorden de tu artista, tú estás ordenándolo y se ve muy bien Te felicito vocalmente, estamos avanzando y está excelente Me gustó mucho que presentes Muy bien, muchísimas gracias Mari Carmen, seo Ricardo Morán, adelante Esto también es una imitación de la que disfruto mucho Creo que de todos los participantes tú eres uno de los que tiene claro el tema actoral Que no se trata solo de cantar como el personaje Sino de interpretarlo a través de una composición física de movimiento en el escenario Ten mucho cuidado que eso no te lleve a tener desórdenes de otro tipo Como problemas de aire, tus graves tienen que ganar más peso Creo que como te estás moviendo vas a tener que encontrar el truco Entre moverte como él y apoyar más para conseguir unos graves con mayor peso Mari Carmen, ¿tú también estás haciendo chacota? No Mari Carmen jamás haría eso Yo la he visto, yo la vi Yo la vi Silba, Mari Carmen Silva Y se está quejando porque no tiene su balita aún pues, por eso es Que le pregunte a Mari Carmen Tamalín Entonces Yo he visto el especial del humor el sábado y la he visto ahí ¿Tenía la varita? Tenía la varita Ahí está Quéjate por favor en público Mari Carmen Marín con Mari Carmen Tamalín Dígale algo Vamos Mari Carmen Marín Te advierto Muy bien Cerrando el tema No lo dejan de reivindicar al pobre No me dejan Qué tal mancha Cerrando el tema Que la actuación no impida la interpretación vocal Porque has tenido desafinaciones, falta de peso en los graves y te ha faltado aire Los gallitos agudos muy bien Estamos encaminados Muy bien, muchísimas gracias señores del jurado A tomar asiento caballero, muchísimas gracias Él es Carlos Él es Kevin Venimos de Arequipa y somos Camila Nos conocemos hace más o menos dos años Empezamos a hacer música juntos en una banda Nos decían que nuestras voces conjugaban bien Y empezamos a hacer covers de otras canciones, baladas solamente entre los dos En especial Camila nos decían que nos salía mejor y es así como empezamos a tocar esos temas Nosotros empezamos a tocar en los tabranes, micros Fue ahí que la gente nos decía que las voces se parecían a Camila Bueno, me enteré que iba a ver casting en el equipo de Yo Soy, así es que no lo dudé Lo llamé a Kevin, le dije, Kevin vamos, hoy voy a ver casting de Yo Soy De ganar el premio lo invertiría en mi educación, terminaría mi carrera de música Yo terminaría de estudiar gastronomía, terminaría de grabar mi disco y lo demás lo ahorraría Nosotros somos Camila Muy bien, hemos conocido a Kevin y a Carlos, ahora recordemos a Camila los originales, adelante Mientes, me haces daño y luego te arrepientes, ya no tiene caso que... Señoras y señores, en Yo Soy se presenta Camila Nosotros somos Camila Tú, llegaste a mi vida para enseñarme Tú, supiste encenderme y luego apagarme Tú, te hiciste el dispensable para mí Y, 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 y... Con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres persona que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que te vayas No me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra pared Mientras busco el tiempo que perdí Y hoy estoy mejor sin ti Voy de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy Quiero espacio para ti Y el tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí No era la persona que pensé Que creí Que perdí Miente, me haces a mí y luego te arrepientes Ya no tiene caso que te vayas Ya no tiene caso que te vayas No me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra pared Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Busca tu camino en otra pared Busca tu camino en otra pared Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Yo estoy mejor sin ti Yo estoy mejor sin ti Muy bien Camila Ahí estamos, preparados Se va, se va, él se va ¿Cómo se llama el compañero? ¿Ya preguiaron el nombre? Sí ¿Cómo? Gustavo Gustavo Muchísimas gracias a Gustavo Por acompañarlos A nuestros amigos de Camila Un pasito a la derecha Y estamos listos y preparados Kevin y Carlos Vamos a escuchar que dice el jurado ¿Listo? Vamos Ok Señorita Mari Carmen Marín La escuchamos Muy bien chicos Creo que voy a repetir un poco La Lo que les dije en la gala anterior Siento que no hay matices Que hemos empezado muy duros Y esta canción Es para que la agarres La entiendas La hagas tuya Y que vaya de menos a más Siento que todo ha sido muy fuerte Los escucho y los veo también un poco tensos En las voces no hemos Hecho bien cuando han cantado Cuando han cantado juntos La armonía no ha estado buena Tienen que seguir practicando muchachos La afinación, los matices Prácticamente lo mismo que les dije en la gala A chambear chicos Muy bien Maricano Y muchas gracias Fernando Lo escuchamos Ambos tienen un buen potencial En la imitación El parecido también está muy bien Pero creo que Kevin ¿No? Kevin Tiene que tener un poco más de actitud A la hora de estar cantando Que En los coros Hay veces en que se siente más susurrada La voz Creo que es una cuestión de compenetración Entre ambos De mirarse De jugar un poco más entre ustedes Y tener más seguridad A la hora de cantar Muy bien Fernando Muchísimas gracias por ese comentario Ricardo Morán Lo escuchamos Sí, esto no ha sonado nada bien Creo que en particular Carlos que imita a Mario ¿No es cierto? Que está en el piano Ha estado particularmente desafinado Y poco problemas con los tiempos Por otro lado Samo Kevin Ha estado Un poquito mejor de voz Pero aún así Las armonías No cuadraban en general En términos de actitud A Samo A Kevin Le falta Adoptar una actitud Mucho más posada Que es la que tiene El artista original No ha sido muy agradable Escucharlos A mí no me No me ha gustado la presentación Muy bien señores del jurado Muchísimas gracias Les pido por favor Caballeros Que tomen asiento Junto a sus compañeros Yo soy Ey, yo soy Marcelo Mota De Amén Esa parte Se la quiero dedicar a alguien Que ayer me hizo daño ¿Dónde se cuentan? Ay Muchos que piensan con los bien Por eso el mundo está al revés Ey, porque acaso no lo ven Y no Es necesario ser un sabio Un sacerdote o un productor Ricardo Morán En su opinión Quien sí es el artista esta noche Y no será eliminado Así es Marcelo Mota Marcelo Mota es salvado por Ricardo Morán Toma asiento Ayer las críticas me valieron de algo Y bueno, me valieron para levantarme Y la indirecta para Ricardo Morán No, más que todo fue un tema que ya pasó Ahora ya pensar un poco más Y nada, creer en lo verdadero ¿Es que ya pensó, fuiste tú o fue Ricardo? No, ya pensamos todos, creo yo Ya pensamos todos Y hay que seguir haciendo las cosas bien Y voy a tratar de ser más humilde Y voy a pedirle a Dios que me dé esa humildad que necesito quizás Muy bien Hemos visto un poquito de nuestro amigo Giancarlo Ahora recordemos a Marcelo Mota El original Adelante Hacer a alguien feliz No es difícil si te das Preparados y listos para escuchar en Yo Soy A Marcelo Mota Yo Soy Marcelo Mota Feliz No es difícil si te das Si gasto Tal vez sin recibir Lo podrás comprobar Es que tú no estás solo No Yo te quiero de verdad No estamos solos No 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 Para amar No es necesario Estudiar Ni siquiera hay que pensarlo Sabes que no El amor Solo tienes que sentir en tu corazón Verás que no te sientes mal Sabes que no te sientes mal Sabes que no te sientes mal Y es que tú no estás solo No 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 Yo te quiero de verdad No 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 Es que tú no te sientes mal No estás solo, no, yo te quiero de verdad, yo te amo de verdad, me amo solo, no, da tu mano a los demás, da tu mano, da tu mano, da tu mano. Es que tú no estás solo, no, yo te quiero de verdad, yo te amo de verdad, no estamos solos, no, da tu mano a los demás, siempre, da tu mano a los demás. Yo soy yo. Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo. 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 Yo soy yo. Yo soy yo, yo soy yo. 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 Yo. Yo soy yo. Yo soy yo. Yo soy yo. Yo soy José Rosas. Tanto como los habíamos preparado con tanta dedicación, que dijeron, pensé que habían llegado los Panchos. Cuando fuimos eliminados en la cuarta temporada en el casting, la verdad que nos sentimos muy apenados, muy frustrados. Pero con la esperanza de que en el 2013 nuevamente estemos en una nueva temporada de Yo Soy. Nosotros somos los Panchos. Ojo, si piensas en seguridad, piensa en Seguridad Cat. Especialistas en Eventos y Espectáculos. Ubíquenos al 959-662-951. Gracias Seguridad Cat por atendernos en nuestros castings de Arequipa. Un éxito, muchísimas gracias por todo. Ahora sí, recordemos a los Panchos originales. Adelante. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Preparados, porque en este momento vamos a escuchar a Los Panchos. ¡Nosotros somos Los Panchos! 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 Lo que es terrenura Y no me cansaré de bendecir Tanta dulce huma Los besos se llegaron a recrear De ti en mi boca Llevando de ilusión y de pasión Mi vida loca Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Besos que mi alma siempre está Y el dulce a mí Te puedo yo jurar ante un altar Mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar Que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es terrenura No me cansaré de bendecir Tanta dulce huma No me cansaré de bendecir La lágrima con las canciones de Los Panchos Unos pasitos adelante por favor Muchísimas gracias a los músicos Que los han acompañado Caballeros preparados para escuchar La opinión de nuestro jurado Comenzamos con la lindísima maricar ¿Qué te parece Mario? Me encantó ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Esa sensación Esa sensación imagino que muchos han tenido que terminan de escuchar una canción Y quieren que se repita Y quieren que se repita Fue lo que me pasó Terminaron de cantar y quería que vuelvan a cantar la canción Estuvo realmente lindo Han trabajado muy bien Los matices, la dulzura Usted tiene una voz maravillosa Que se hagan más canciones así Lo reclamamos Reclamamos las mujeres Canciones así de amor Así es Lindo Muy bien muchachos Adelante Muy bien maricarmen Muchísimas gracias Pero son Los Panchos No es Pancho Por si acaso Porque acá el grupo dicta Pancho No, son Los Fernando Armas Escuchamos su opinión Me acaba de escribir mi padre nuevamente Con su Twitter Arroba Viagra Me dice que nuevamente ha gozado Con el trío Los Panchos Esa voz suspirada, ¿no? Suspirada, que se escucha, que te acurruca Muy bonito Pero, este Hay algo ahí En la primera voz Definitivamente Hay algo que no está Todavía del timbre El maricarmen No que no sabía silbar Es que uno tiene que Tiene que Chequear la imitación Y en los coros Está maravilloso Ahí siento Que todos los Panchos Pero cuando está Cuando se le escucha Solamente atrás La segunda voz Ahí hay algo que hay que mejorar A ver chicos Pancho 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 Muy bien, a ver Ricardo Morán, ¿qué tiene que decirnos acerca de los Panchos? Yo estoy en primer lugar sorprendidísimo de esta hinchada Parece así Parece así La hinchada de Brian Johnson, ¿no? Claro, bien así Bien pop Bien pop rock Sí, bien power Mira con todos los letreros Los han dibujado Me encanta que Que el público esté escuchando los Panchos Y que los esté apoyando Con esta intensidad Sí, efectivamente Han hecho una muy buena presentación Creo que El hijo es Roberto, ¿no? Tú eres Roberto Sí, Roberto Lingán Se te pidió más seguridad la vez pasada Y has crecido Hoy día has estado mucho más seguro Muy bien ahí Héctor, que es el papá Creo que lo que está sobrándonos un poquito es el vibrato Creo que hay que aplanar un poquito ahí Para que la voz esté muy Pero igual está cantando muy bien, señor En realidad Lo más importante que quiero señalar Es que estas armonías que ustedes hacen son muy difíciles La gente no se da cuenta de repente en su casa De lo complicado que es aprenderse armonías de este tipo Y ustedes son chancones Porque la verdad les han salido impecables Muy bien Muy bien Le pediría Le pediría a Héctor Un poquito más de una sonrisa Un poquito más de carisma Lo veo muy serio Y creo que los Panchos tienen Si bien están como paraditos Tienen Sí se les ve como más cálidos Una cosita un poquito ahí Y quiero aprovechar antes de terminar Porque me ha encantado su presentación Acabo de ver por Twitter Nuestra productora general De Ponte Play Acaba de llegar a su casa Y nuestra productora ejecutiva también Y no escucharon cuando la felicité Anita Roca Rey Y esos minceballos Han hecho un trabajo de lujo Las quiero muchísimo Las felicitamos enormemente Muy bien Muchísimas gracias señores del jurado Ahora sí caballeros Pancho, Pancho y Panchito A sus lugares por favor Y de los Panchos pasamos Aquí sí A la locura Al Rock and Roll All Night Chicos me han preguntado Que ustedes son como que bien chancones No tienen que venir Por ejemplo Mañana que nos cantan Pero igual vienen a ver A sus competidores ¿Estrategia puede ser? Estrategia Apoyar a los amigos También que hemos conocido aquí Solamente apoyar ¿O también quiere ver quién es Esos principales rivales? Esas cosas son secretos de banda Secretos de banda Ok chicos ¿Preparados? ¿Ya se pueden acoplar bien a los tacos? ¿Ya se acostumbraron? ¿Todo el fin de semana? ¿Sí? Sí ¿Han ido a bailar con los tacos? Oye Gatito Tú no ¡Eh! ¡Eh! Lo que decía Adolfo Oye igualito Ha ensayado chicos Saludo Quisero Saludo Quisero Saludo Quisero Saludo Quisero Muy bien Chicos vayan a posición Prepárense Vayan, vayan, vayan Vayan Quisero Vayan Vayan Chao Gatito Chao Chao Cuídate Chao listo Guarra esa lengua Que miedo la lengua Eso ahí El de ellos nos van a cantar Rock and Roll All Night Así que vamos a recordar a los originales De los Panchos pasamos al Rock and Roll All Night Con ustedes yo soy Canta King Nosotros somos King Rock and Roll All Night A party every day A party every day A walk and roll all night A walk and roll all night A party every day A walk and roll all night I want to rock and roll all night Everybody every day I want to rock and roll all night Everybody every day I want to rock and roll all night Everybody every day I want to rock and roll all night People saying you've been mad for a while You're looking fancy, you're the light, you're smart And you drive us wild, we'll drive you crazy And you show us everything you've got Oh baby, baby, that's why you're not And you drive us wild, we'll drive you crazy You keep on starting, you keep on starting What? I want to rock and roll all night And party every day I want to rock and roll all night And party every day I want to rock and roll all night And party every day I want to rock and roll all night And party every day I want to rock and roll all night 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 New people shawty, new people shawty Hey, come on! I wanna rock and roll all night I wanna rock and roll all night I wanna rock and roll all night And party every day I wanna rock and roll all night And party every day Oh, oh, oh ¡La gente los aplaude! Y antes de continuar, quiero hacerle una consulta al gatito. Gatito, es verdad. O sea, ¿cómo te saludan en la universidad ahora? Todo el mundo me saluda así. Pero todo tiene ese espacio. A la una, a la dos y a la tres. Venga. Ahí está. Ah, pero a ti se saludan rápido. Todo el mundo me saluda así. ¿Hasta qué? Hasta los profes. Por el amor de Dios. ¿Preparado? ¿Tú te crees? Yo creo que sí. Yo tal vez, ¿no? ¿Tú tal vez? No, vamos a ver. ¿Qué nos tiene que decir Mari Carmen Marín? Adelante, Mari. Muy bien, chicos. Como show, energía, me encantó el día de hoy. Nuevamente están muy bien. En lo que sí, vocalmente, siento que me ha faltado más fuerza. Que si bien este personaje es medio diabólico, yo no, tu voz no me decía lo que veía en tus gestos, en tu fuerza limitarlo. Vocalmente, tu voz es un poco más limpia. Como show me ha gustado, pero hay que escuchar más el personaje para poder sacarle así la perfección. Muy bien, Mari Carmen, muchísimas gracias. Fernando Armas, lo escuchamos. A mí me gusta todo el conjunto, todo lo que componen ellos, ¿no? Esa energía, esa descarga eléctrica, esa euforia. Me gusta todo lo que transmiten. Eso es un muy parecido, pues, al tremendo show que representa Kiss. Pero ahora sí, en la voz del señor Sacalengua Simons, la voz no ha estado tan gutural. La voz definitivamente es más raspada, más fuerte. Hoy día no he sentido la imitación de voz. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Ricardo Morán, lo escuchamos. En cuanto a la interpretación de los personajes, a su dominio escénico, estamos por buen camino. Siempre hacen un buen show ustedes. A mí me ha pasado esta vez que le he tocado cantar a Jim Simons que he sentido muy débil la voz, como que tu voz es muy delgada. El personaje es un demonio y debería estar escuchando un demonio. Creo que es más grave, es más fuerte. Necesitamos más intensidad en el escenario y nos ha quedado un poco chico. Creo que también que, Starshall, tienes que empezar a dosificar tu energía y a controlarte. Hoy día te he visto muy disperso por el escenario y al final creo que hasta te saltaste un coro, ¿no? Me quedó muy claro. Y creo que ahí hay que tomar un poco de mesura. El público nos debe ver llenos de energía en el escenario, pero internamente debemos estar muy controlados en lo que estamos haciendo porque a fin de cuentas hay que cantar con ritmo, afinados en el lugar. Y te he visto un poquito disperso. Creo que la voz de Jim Simons, para cerrar con él, tiene que ser más gruesa, tiene que tener más raspado, tiene que ser una voz mucho más gutural. Lo bueno es que a diferencia de la vez pasada, el inglés estaba un poco mejor porque le tocó a otro integrante. Creo que esa parte estaba un poco mejor. Nada más. Muy bien, muchísimas gracias, señores del jurado. Éxitos quises. A tomar asiento, caballero. O sea, no tienes un Calimba, sino dos Calimbas tienes Karen Schwarz. Ok, la tengo clara. Así es. Preparados entonces para escuchar en Yo Soy, en este escenario, a Calimba. Yo Soy, Calimba. ¡Esper surpassada! ¡Gracias! 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 Si yo no me quiero enamorar Guarda en silencio mis besos Despídete sin voltear Porque al besarte me pierdo Pero a mi corazón ¿Quién le puede explicar? Y yo no sé mi amor ¿Qué hago buscándote? ¡Oh, no! Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor ¿Qué hago besándote? ¡Oh, no! Oh, yeah Si yo no me quiero enamorar Oh, 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 y yo no sé mi amor ¡Oh, yeah! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Si no me quiero enamorar A ver, no sé cómo explicarlo, ¿no? Oye, ¿igualito? Igualito. Calimba en Yo Soy, un aplauso para Anthony Valencia. Muy bien, Anthony. ¿Cómo se sintió, caballero? Bien. ¿Nervioso? Un poquito, un poquito nervioso. Bueno, no parecía. Mari Carmen. Es todo suyo. Calimba, el más esperado por las chicas acá. Muy bien. Calimba, estás para delivery. Ah, estás para delivery. ¿Qué es eso? ¿Es pollo? Pollo a la abraza. ¿Qué es eso? ¿Cómo va a ser? ¿Qué quieres que te lo manden a tu casa? ¿Con efectivo o con tarjeta? Muy bien, Anthony. Vamos a la calificación. Calimba, hay que trabajar en los graves porque siento que en los graves no se escucha mucho, Calimba. Tenemos que ir a los agudos. Sí. Hoy, tu presentación no ha sido impecable como fue la anterior. Hay que trabajar. Así se molesten, chicas. Al final de la canción, calentó la garganta y salió mejor la voz, los saltos y todas estas cosas que ya maneja muy bien el personaje original. Hay que controlar los nervios porque ahí te pusiste un poco tenso y eso es todo. Muy bien, Maricarmen, muchísimas gracias. Todos los consejos son para mejorar, usted sabe. Fernando Armas, lo escuchamos. Calimba, ¿a qué número llamo para delivery? Te felicito porque estás construyendo el personaje poco a poco. ¿Esos piercings que te has puesto, te has hecho los agujeros o son simulados nada más? ¿Simulados? Son simulados, pero duelen más que los agujeros. Claro, porque ahí están presionando, pero no tienen ahí un ingreso. ¿Un qué? ¿Un ingreso? Porque no es lo mismo que pasen a que estén ahí suspendidos, ¿no es cierto? Ahí presionan y cortan la circulación. La circulación. Así que te felicito porque haces un esfuerzo por parecerte más al personaje. Y hoy día me pareció que la voz está muy parecida a Calimba. Es cierto lo que te dice Mari cuando te dice que hay que tener seguridad. Votes o nervios, porque mientras más seguro vas a estar, vas a ser mejor el personaje. Sí. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, 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 sí. Sí, confía en ti porque eres un talentazo, solamente tienes que votar las manos. Muy bien, preparados entonces para escuchar la opinión del señor Ricardo Murak. Efectivamente tu presentación anterior me gustó más que esta. Creo que hoy día no te han dejado de decir nada, ¿no? ¿No? Han venido rebeldes. Pero yo no entiendo, son los fans de los panchos. Ellos que bajan los letreros que bajan los letreros y levantan letreros de Kiss y ponen letreros de Calimba. Sí, tienen varios. Yo no sé. A la espalda, a la espalda escriben. Le dan la vuelta, letrero por un lado o por el otro. Parecen políticos, parecen políticos, parecen políticos, son tránsugas. A mí me da la sensación de que, a mí me da la sensación que tu voz ha estado temblorosa por momentos. Creo que te ha faltado apoyo y ha habido varias desafinaciones muy notorias que la vez pasada no escuchamos. Creo también que hay que todavía adelgazar un poquito la voz por ahí para encontrar más. Sí, lo sé. Para la voz de Calimba es un poquito más hasta niñada. Hay que, para encontrar el timbre exacto. Pero empezaste bien. Solo hoy día no ha estado tan bien como la vez pasada. Nada más. Muy bien, señores del jurado, muchísimas gracias. Caballero, por favor, a tomar asiento con sus compañeros. Preparados estamos para la sentencia. Le pido a nuestros artistas que tomen sus ubicaciones en el escenario. Tres de ellos serán sentenciados por nuestro jurado. Como siempre, ellos tendrán la difícil misión. Estos tres se unirán a los tres sentenciados del viernes y a los tres sentenciados del día de mañana. Porque el miércoles cantarán y dos de ellos serán eliminados. Sí, en esta segunda semana del programa, en vivo, dos serán eliminados. A ponerle empeño y garra. Mari Carmen Marín, estamos con usted. Y la primera pregunta es, ¿Quién cree usted que sí es el artista y no debe ser sentenciado? Adelante. Si es... Si es... Y no deben ser sentenciados. Los Panchos. Los Panchos. A tomar asiento, caballero. Don Pancho, Pancho y Panchito. Muy bien. Preparados y listos para continuar, nos vamos con Ricardo Morán. La cosa se pone más complicada. Y le pregunto igual a Ricardo, ¿Quién en su opinión sí es el artista y no debe ir a sentencia? ¿Quién en su opinión sí es el artista y no debe ser el artista y no debe ser el artista y no debe ser el artista? Miguel Abuelo. Miguel Abuelo. Miguel Abuelo es salvado por Ricardo Morán. Toma asiento, por favor, salvado la sentencia, nos vamos con Fernando Armas. Fernando, le tenía que tocar en algún momento la parte complicada. Le voy a preguntar a usted esta vez, ¿Quién no es el artista? ¿Quién debe ir a sentencia? El primero de los tres sentenciados de esta noche. Lo escuchamos, Fernando. Va a sentencia esta noche. Camila. 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 Los tres sentenciados de esta noche por Fernando Armas, le pido por favor que me acompañen acá adelante. Si fueran tan amables, ellos se deberán preparar mucho para su presentación pasado mañana y no ser eliminados. Muy bien, volvemos a Mari Carmen nuevamente y le preguntamos esta vez en positivo, quien en su opinión, si es el artista y no debe de ir a sentencia. Si es. Pero como todos, igual a seguir trabajando porque todos los participantes el día de hoy Tiene muchísimas cosas que pulir, muchísimas cosas que trabajar Si es Calimba ¡Calimba! A tomar asiento, usted no será sentenciado Todavía tenemos varios participantes, nos vamos ahora con Ricardo Morán Y nos vamos a la parte negativa y le preguntamos a Ricardo ¿Quién no ha dado la talla? Ricardo, ¿Quién debe de ir a sentencia? No es No va a sentencia Ah, perdón Sí va, sí va a sentencia Y ese día de sentencia, de eliminación se eliminarán dos participantes Eso es pasado mañana Sí, señor Sí se va a sentencia Joaquín Sabina Joaquín Sabina, unos pasos adelante, por favor, acompañar a sus compañeros de Camila Tenemos ya a dos sentenciados Y nos vamos con Fernando Armas Y le pregunto En su opinión, Fernando ¿Quién sí es el artista y no debe de ir a sentencia? ¿Quién se salva, Fernando? Se salva esta noche Y si es Celia Cruz Celia Cruz es salvada por Fernando Armas con asientos Amigos Riquis Amigos, vengan todos para acá, por favor Compañeros Marcelo Mota Agradecemos a la Dirección General del Gobierno Interior Representado por la señora Albenia Soto Muchísimas gracias por todo el apoyo brindado Tenemos a Kiss Y tenemos a Marcelo Mota Estamos con Mari Carmen Marín Mari Carmen, le voy a pedir que por favor nos diga Quién sí es el artista El que no sea nombrado Se irá a sentencia junto con sus compañeros Muy bien, Adolfo Antes Quisiera decir que el día de hoy La mayoría de participantes No ha tenido una excelente presentación Todos tienen muchísimas cosas que pulir Y hoy unos se están salvando por poquito Ha sido bien difícil para el jurado Así que A trabajar muchachos Y sí es Y sí es Kiss Kiss Y se saluda por Mari Carmen Marín Marcelo Mota Se va a sentencia con Joaquín Sabina Y Camila De sentenciados del lunes Britney Spears Selena Manuel Donaire Se juntan con los tres sentenciados de mañana Dos serán eliminados pasado mañana Muchísimas gracias a nuestro jurado Muchísimas gracias al público Y a la lindísima Karen Schorn Gracias Los dejamos con 90 segundos Y Mónica Delta Hasta mañana a las 8 Chao Chao